Rampamampam, y las mujeres donde están que se preparen que las vamos a montar Dale, juguete bañate a cicalatizar, tan tan chulería que yo pongo el rap. Y las mujeres ¿dónde están? Que se preparen que la vamos a montar. Dale, juguete bañate a cicalatizar, tan tan chulería que yo pongo el rap. Y cuando suena el rap para cacar, lobo bailar y sin pensar. Esa cualita mueva te voy a frenar, de pa' ti queso te voy a dar, te vas a salvar. Porque mis penas loco, esos son pan, tengo tus cuguitas, troma, los palos que están. Dice toco de guitarra, yo soy el fan, yo quiero un duro que te vaya a escapar. La biblioteca encendía y el corillo lo que pide. ¡Queremos más perreos! Las mujeres en caneta gritan a los cuatro vientos. ¡Queremos más perreos! La biblioteca encendía y el corillo lo que pide. ¡Queremos más perreos! Ya antiguo el boom, no dudan ni un segundo, esta noche lo que hay es ¡peta! Vamos, 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 y las mujeres, donde están? ¡Que se prepare que la vamos a montar! Dale, juguete bañate a cicalatizar, tan tan chulería que yo pongo el rap. Vamos, vamos, y las mujeres, donde están? ¡Que se prepare que la vamos a montar! ¡Dale, juguete bañate a cicalatizar, tan tan chulería que yo pongo el rap. Que se recoja las pollitas, se soltó el gallo cantao. Yo soy con Eddie, mami, soy el más pesado. El más redondo, el que siempre está enamorado. El que te componen a mamita del agua. Con el compás, que siempre se acuta. Pa' que bailes todas las cuecas y también las cortas. No te hagas la solda, te tengo en la vuelta. Pa' que te toque toda noche a ver si te aporta. Y con el que encendía y el corillo es lo que pide. Queremos más perreos. Las mujeres en pareja que gritan a los cuatro vientos. Queremos más perreos. La licorce que encendía y el corillo es lo que pide. Queremos más perreos. Las mujeres en pareja que gritan a los cuatro vientos. Queremos más perreos.